Mi amor, ¿qué es lo que pasa hoy contigo? No, por favor, no me digas que somos amigos Si por ti voy al lugar donde nadie ha ido Para que estés siempre al lado mío Mi amor, ¿qué es lo que pasa hoy contigo? Mi amor, ¿qué es lo que pasa hoy contigo? Yo, yo, por ti, salvo, salvo tu corazón Incluso perdiendo el mío Yo, por ti, salvo tu corazón Perdiendo el mío Y, si querés Te bajo la luna y ahí nos subimos Te bajo la luna y así nos subimos Y así llegar A un lugar A un lugar Donde seamos más que amigos Apenas llevo poco tiempo de conocerte Pero cupido en ti Me clavo Sé que nos conocemos hace poco tiempo Pero la verdad que estoy re loco con vos De la verdad que estoy relozando Porque los niños Martina, Martina te amo Martina, Martina